muy buenas a todos familia mi comunidad del freestyle mi venezuela querida el resto del mundo mi mexicanos mis españoles mis argentinos mis chilenos mi todo vamos a ver las mejores rimas de uno de los pilares y creo que ha pasado bastante desapercibido estamos viendo gente de venezuela competidores que estaban muy adelantados como quechu como acapella como como sumer bros vamos a seguir viendo cosillas porque me parece que esto es casi imposible que no haya llegado a una mente perversa del freestyle como la mía que llevo en la movida desde 2007 improvisando desde 2008 participando con pes toda la vida vamos a ver las mejores rimas de biancucci que es el pilar de gente como mao como del toque vamos a ver qué tenemos por aquí vale biancucci señoras y señores ha llegado el momento vámonos para allá vamos biancucci 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 pura energía loco biancucci vamos allá vale Vale Chicos, 2006 Mientras estaba la gente en España diciendo Mira tío, estamos ahora serios Han colgado ahí cuatro criterios ¿Sabes? Teníamos aquí a alguien fluyendo Como Dios, bro Es el Red Bull Business Realidad tú, cantabas merengue Hermano, me recuerda mucho El flow de Vendetta me recuerda mucho a Biancucci Puede que haya sido influencia de él Perdonadme si me equivoco Te aplico el castigo Te aplico el castigo Tú te consideraste convencirte en mi enemigo En realidad ya aquí me sobra el motivo Te volta con gel pero con un preservativo Porque activo y me cuido Te doy la vida Y quizá espargo y por el culo te infecta la uncita Lo que ha estado en la calidad de mi amor No me importa lo que piensen de mí 2006 hermano Hace 18 años Por el que teema en la calidad de mi amor Como el Che Guevara Cuando le estaban Cuando salabro Raperos como éste Son los que yo Yo despacho A esta invitación De Agano Quiere ser como Aquino de Españoles Pero en el final Sopla contones Sopla con bebé. ¡Vamos! Con este miedo vacío, compañero, puedo aquí en esta batalla. A ti dame la medalla, si es que tú tienes la gaya. Yo sigo aquí, regalo en la buena. Me ve como me rezamos. ¡Vamos! ¡Hala va, bro! Esto es una locura. Esto es el Inter, ¿no? Con Nottequan. ¡No soy un mamo! ¡Os represento el Dats! ¡Me hacéis el coro! ¡Porque para Colombia soy como el vinovio de Goro! ¡Me hacéis el coro! ¡Pero parajo donde soy el vinovio de Goro! ¡No es la tarde que empiezo a bailar la conga! ¡Lo hago así! Te puedo demostrar. Yo soy la resurrección de Pablo Escobar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te son pete! ¡Ay, ante mí solo tú eres de juguete! ¡Yo soy el mecanismo de una K47! ¡Y voy a meterte! ¡77! ¡77! ¡Entonces arranca y de este esquino me golpete! ¡Eres un chevete! ¡Yo soy un cohete! ¡Yo soy el que te lo saca, te lo mete! ¡Repite a Kuchi! ¡Yo! ¡Mientras pasa el tiempo yo tranquilo de allí me concentro! ¡Porque a la final nunca muero en el intento! ¡Si le saco el join, me pongo contento! ¡Y como Goku! ¡El que incremento! ¡Y lo siento! ¡En esto vengo más violento! ¡Como Leonidas y su banda de 300! ¡Yo de esta forma descargando el don! ¡Demostrando en la materia que soy un varón! ¡Entiende de una vez y grábalo maricón! ¡Averigua si pega corriente la cerca del malecón! ¡En Dios de esta laño! ¡De esta forma yo sigo siendo el matón! ¡Aléjate cucarachas que ha llegado tu aigón! ¡Que es lo que ya hablo! ¡Siete, seis o cinco! ¡Desde esta forma me afinco! ¡Con un poco de ahínco! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Entiéndalo! ¡Grábelo! ¡No sirve, compañero! Hermano, es que en esa época mirad las batallas de los españoles, eh. Quedan como las más vistas, eh. El Raiden fluía… ¡Yo no sé qué les voy a tostar! Pero el Raiden al final no clavaba ni las rimas, hermano. O sea, la cadencia de Biancucci es bárbara. Bárbara, eh. Yo, yo sigo soltándote una flecha como una azteca. Yo quiero ver cómo coño de Madra esco aquí tu pesca. ¡Eureka! Aquí está la gallina turuleca. Llega S.M.C. ¡Ah! La urgeneta soltando una saeta que te penetra el pecho. Voy como Spiderman hasta brincando techo. Voy a la rebelión de la boca de la escuela. Llega el que secuela, el que causa pela. Hoy soy tu dolor de muela. Estriendo al Aleco, las descalco de esta forma mientras nunca bebo en vez de coco un plowder y a coco seco dentro de esta forma. Y así me integro soltando rap de blanco y de negro. Así es que yo celebro esto no es un hobby, la versión caraqueña de Lorena Wobi. Mírenla aquí. Oh. Esto es lo que me pasa, men, tú me das la niña Tanto que has nadado y siempre mueres en la orilla Porque no te agaches y me lo mambas de rodillas Que yo sigo siendo el que en esto a ti te humilla Mientras tú te resignabas sentado en una silla Yo en Colombia me tomaba fotos hasta con la guerrilla Lástimamente me tocó a mí este enemigo Tú tienes que audicionar para batallar conmigo Entiende, mami, que en esto yo soy fuerte Voy a demostrarte y solo pienso darte muerte No voy a insultarte ni hablarte de grosería Voy a destruirte con pura filosofía Yo sigo representando puro rap en todo el día Haciendo de las mías con mi libre alevosía Es que ya hay Biancucci, crudo como el sushi Después de esto nos vamos para un jacuzzi Y gano Kim esta batalla contra Biancucci ¿Sabes cómo es eso? Enciendiendo aquí esta escama Ya se prende el drama, mientras con los panas Aquí esta la gorila que me pela la banana Entonces parece que el nivel contigo incremento Aquí esta tu bella, es el impacto Pero eso no son tus ojos, uno lente de contacto Te sienten acomplejada Aquí la mami yo te caería nalgada Tengo el cuchillo para cortarte una bajada Esa batalla es la de Angelus contra Emsiclopedia La final, ¿no? Que al final no puedo oír el... No sé, el Angelus, perdonadme, no me acuerdo bien el nombre Y fue Vendetta al final, Emsiclopedia Y le ganó a piezas en la intro Ay, repertorio, el cual tú no tienes Succionado el pen y luego trágate mi semen Yo soy el temente, el que no se para El franco tirador que apunta y nunca dispara Ey, Daniel, tú sabes que aquí soy el magnate Que soy como un brolin, dispuesto a virte un crate Hay en del convive, escuchando pa' que te cuide Porque de esta no te salvan y lo detectives Soy el maldito el mafaleado Yo soy quien parta Agarra un autobús y dale pa' Nueva Esparta Antes de que en esto aquí yo te parta Te gané tres veces con esta serie a la cuarta Lo entendiste y tú lo sabes Que me encadero como Chávez ¿Sabes qué? ¿Por qué este tipo es tan frustrado? Porque toda su carrera Bianco nunca le ha ganado El maldito el mafaleado Me espanto el fuerte Soy el de Mente, el rapero aquí más fuerte Así que atente, que me hace guinerte por tu show Sí, con esa instrumental Enciclopedia ganó a piezas este año Curioso, ¿eh? Curioso Español es el ojo de ese Yo te voy a pasar toda mi vida Así que me siento chingoso Porque te va a ganar el peñazo del coloso Ey, pendiente No te remeto Siempre tu pesadilla Enciclopedia Diga lo que quieras Ve en 30 segundos Mientras viva Tú siempre serás el segundo Esta tarde Ahora sí que te la aplico Mis nevas, no cuadro contigo Ya que no me juntan los maricos No, no te puedes ser sincero Que tú como sos un cero Y espejo Yo, 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 yo No, que yo sí le meto Porque yo soy la rocola Tú me coges Sí, pero el peso es la sola Enforme Si yo no soy pensante Voy a demostrarte Que ya yo aquí estoy de parte Que te duele que yo sea mejor que tú Como dice tu club De cuarta actitud De cuarta actitud No, no eres como yo Ya que yo soy el que cuando a ti te follo Me oyó La campela de la familia Bien Bianco Como una maleturre Que enciende Que en esto soy el que le mete Y ante mis Que ofrecerá que el juguete Su rey te le cuente Que yo tengo más palabras Que el libro No, no, no se sonroje Ya no rey Desde el norte hasta el sur Lo corrí Yo solo soy a Takotur Yo soy a Takotur Que buen recopilatorio hermano Biancucci Me quedo con curiosidad La batalla de Kim Creo que la veré Y nada Y el año este Que al final Ganó Estaba el Dalangelus este Que ganó Y al final Fue en ciclopedia Pero Biancucci Perfectamente podía haber estado ahí Chicos Biancucci Un adelantado A la época Icono Referencia de gente A día de hoy De nuestro guad De Mau el asesino De gente como de Toke De perfiles tan grandes Poco más que añadir chicos Seguimos viendo recopilatorios De pilares de Venezuela Me flipa Me encanta Me cambia la cara Y me pone feliz Quiero vuestro apoyo Vuestro like Comentario Sabéis que es gratis Realmente las interacciones Ayudan un montón Así que ya os digo Vale Estamos viendo cositas de Venezuela Un besito Nos vemos Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito